El proyecto de ley en realidad lo que pretende es hacer una reestructuración de la Defensoría de los habitantes, sin contar con estudios técnicos ni establecer cómo esa estructura se vincula con el amplio ámbito de competencia institucional. Esta propuesta de reestructuración limitará la gestión temática que priorice cada jerarca, o sea, cada defensor o defensora. No se vincula con el actual Plan Estratégico Institucional 2019-2023. Paniago indicó que la exposición de motivos del proyecto no tiene sustento claro. La iniciativa reforma varios artículos de la Ley de la Defensoría, donde se plantea que la Asamblea Legislativa nombrará al Defensor de los Habitantes de la República por un periodo de seis años, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes. El Defensor no podrá ser reelegido de manera consecutiva ni por más de dos periodos. Paniago acuestionó que se aumente el periodo de nombramiento y no se puede dar la reelección. El cargo de Defensor de los Habitantes de la República es incompatible con cualquier otro cargo público o privado que no sea la docencia o la investigación universitaria. El legislador Antonio Ortega consultó si el proyecto se elaboró con ayuda a funcionarios de la Defensoría. El proyecto se construyó con el criterio técnico o participación de los funcionarios de la Defensoría. La diputada Paulan Ángel aseguró que no le queda claro el para qué de este proyecto. Yo tengo la inquietud porque fíjense que en la exposición de la semana pasada de la señora defensora sigue sin quedarme claro el para qué de este proyecto. No me quedaron claros los impactos que se espera tener en las funciones que realiza la Defensoría y lo voy a decir en estos términos. Además, me preocupa que tenga algún vínculo con lastimosamente el mal ambiente que se ha generado a lo interno de la Defensoría. Los legisladores además dictaminaron el expediente 22.875 autorización en el AIA para condonar la deuda por servicios prestados de agua potable a cargos varios y multas facturados en el servicio NIS 5133-233 al asentamiento Lodírius de la provincia de Limón. ¡Gracias por ver el video!